ahí estamos en live hola ¿cómo están? buenos días estoy esperando, muy emoción díganos si nos ven, si nos escuchan bien ahora sí que no se escucha la transmisión porque están muteados así que que forma que no se pueda controlar el volumen sí, ojalá que la señora no se escuche más fuerte que nosotros voy a hacer el primer intento antes de darles la bienvenida también agradezco ¿cómo se escucha ella? ¿cómo nos escuchamos nosotras? ahí la estoy bajando ah, ahí la bajaste ya, bacán ah, o sea, si la bajáis del compu se la baja sí, perfecto bacán, bueno bienvenidos, bienvenidas buenos días ¿cómo están? nosotras estamos aquí muy emocionadas porque nos vamos a reencontrar en un ratito más llega Karina la presidencia de Gran 3 de Star 3 hagamos una presentación cortita ¿quiénes somos? ¿qué es Star 3? ¿y quién eres tú? ¿qué soy yo? no sé ¿qué soy yo? bueno, Star 3 es una iniciativa de divulgación científica que acaba de cumplir nueve años así que bravo ya hemos nueve años haciendo divulgación y yo soy Javiera Rey soy doctora en astrofísica y trabajo como data scientist en la empresa Globant en el estudio de videojuegos y voy a decir al tiro que yo no soy experta en agujeros negros pero si es que llega a ser otra cosa ahí quizás os puedo aportar un poco más pero eso emocionada por saber de qué se trata yo tengo mis fichitas puestas en que sea una foto del agujero negro de la vía lágrima dale Karo ¿quién eres tú? ¿quién soy yo? yo soy Carolina Augusto soy doctora en astronomía de la Universidad de Munich actualmente soy investigadora postdoctoral en la Universidad de Chile donde me encuentro en estos momentos estoy en Cerro Calán en Santiago y bueno como Javiera tampoco soy experta en agujeros negros yo trabajo en formación planetaria pero sí creo que soy un poco experta en interferometría es la técnica observacional que se usó para hacer las imágenes del agujero negro M87 que fue la gran noticia que nos entregó el EHT y también como Javiera espero que la próxima imagen esta segunda imagen sea de un agujero negro del centro de nuestra galaxia que es agitario a este disco que le ponen en el nombre así que vamos a estar hablando de eso de técnica interferométrica que tiene que ver con las antenas las antenas repartidas en muchos lugares del planeta así que vamos a esperar a la experta que es Karina Rojas ella nos encuentra aquí en este momento pero vamos a hacer como una mini introducción ella trabaja en lentes gravitacionales que es una técnica para determinar muchas cosas importantes en el universo y bueno ella observa galaxias muy 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 lejanas y ella después les puede explicar un poquito más sobre eso y también trabaja en técnicas de mature learning para encontrar estos objetos así que también le pueden preguntar sobre eso en las preguntas en el chat y obviamente que vamos a conversar sobre la super noticia y para terminar para no hablar tanto las tenemos de fondo hay tres conferencias bueno hay muchas conferencias de prensa con respecto a esta noticia casi todos son de lugares donde hay investigadores involucrados en el descubrimiento ahora tenemos la conferencia de prensa que se está haciendo en México como pueden ver ahí un poquito México con ACID obviamente que está en español pero vamos a ir cambiando ¿no cierto? entre las conferencias de prensa europeas también en en Estados Unidos y bueno obviamente que también en español para ir dándonos una idea de de lo que está pasando pero esto en primer momento yo creo que Javi van a hacer como mucho agradecimiento y van a ser como porque esto es tan importante ¿no cierto? Sí sí probablemente y yo creo que es porque es una conferencia de prensa en la que hay gente que no necesariamente es experta entonces la idea es que que todos podamos entender de qué se trata esto pero ya quiero saber y yo quiero saber estoy emocionada creo eso mira Agustín nos dice ahí es muy temprano podemos posponer el anuncio por tutto es temprano acá pero igual es una hora decente es que porque como estaba hay alta gente tenía que conectar tenía que ser un buen overlap entre la la hora chilena o sea la hora chilena la hora de Sudamérica en general y la hora europea y como estamos con seis horas de diferencia estaba un poquito tranquilo nos dicen ahí dónde está la imagen aún no hay imagen Rodrigo no nos hemos enterado de nada porque el anuncio comienza a las nueve hasta ahora es solo introducciones agradecimientos etcétera así que todavía no sabemos de qué se trata yo puedo hacer algún puedo cambiar un ratito como la pantalla porque quiero mostrar así muy como para que todo entendamos cuando se estaban haciendo las observaciones del agujero negro M87 se hicieron muchas simulaciones numéricas en computadores de cómo se podría ver este agujero y increíblemente las simulaciones no es cierto primero obviamente que tú una de las simulaciones como todo es perfecto no es cierto es como que tú estuvieras viendo estuvieras tomando una imagen casi al lado del agujero negro entonces la resolución es muy buena y todo se ve perfectamente pero después ellos tienen que pasar esta simulación como por un filtro que es básicamente cómo se vería esta simulación a través de las antenas que están repartidas no es cierto en la tierra y ahí después tienes una imagen resultado que sería la imagen de la simulación como sería observada y esas imágenes bueno dieron muchas vueltas no es cierto y era increíble ver que estas simulaciones cuando se pasaban por las observaciones se veían muy parecida a la imagen real y de hecho ayer el planeta un muy buen colega de nosotras hizo un hilo que recomiendo que vayan a ver también mencionó que hay mucha gente trabajando en simulaciones y en cómo se verían las observaciones de este agujero negro del agujero negro de nuestra galaxia que es la vialaxia y yo también me puse a investigar y encontrar algunos papers y claro hay diferentes como obviamente que estas simulaciones son súper complejas tienen un montón de parámetros que ellos varían por ejemplo si el agujero negro o el material que está alrededor del agujero negro hay variabilidad no es cierto si hay objetos que caen muy cerca eso produce no es cierto como cuál es la palabra como streams pero es como que producen que el material se vea como que está cayendo no es cierto y todas esas cosas como que se han hecho en papers anteriores antes de ver esta imagen entonces como que creo que podría ser como una buena idea ver como como piensan los simuladores que se ve el centro de nuestra galaxia y por eso les quería hacer como unos una ¿cómo se llama? quería mostrarles como los papers case al respecto solamente las imágenes les voy a mostrar no les voy a dar la data de mostrarles todo el paper oye voy a mientras tanto voy a poner tenemos algunos saludos mira ahí tenemos saludos de viña nuestra región hay una pregunta de agujeros negros pero la voy a dejar on hold hasta que llegue Karina yo no quiero meter la pata con nada mira tenemos saludos de la Berni hola hola Berni ¿cómo estás? aquí también una experta en agujeros negros así que ahí estamos mucha gente oye les dejé en el chat el twitter de Planeta Errante tiene varios tweets no todos están al mismo hilo así que ahí hay un hilo pero si se van a su página principal digamos de twitter van a encontrar otros tweets también sobre agujeros negros que el señor también le pega harto a ese tema ese es su tema agujeros negros sí sí aquí yo estoy como pasando por esta publicación del 2019 que es de Palumbo y colaboradores y colaboradoras y bueno aquí hay bastante simulación lo ven en cosmología viste lo metimos en la pata sí pero ella sabe agujeros negros más que nosotras que somos estelares sí mira ahí tenemos más saludos hola desde Limache no me conecté a la daily y pega por verla yo me voy responsablemente a las 10 porque tengo daily en mi casa bueno estas son como imágenes simuladas ¿no es cierto? y ahí pueden ver cómo se ven distinto a través del telescopio dependiendo de cuántos minutos esté sobre la fuente observando sobre la fuente y si la simulación cambia ciertos parámetros cómo se verían entonces tenemos una variedad de cosas que algunas imágenes se ven muy parecidas al agujero negro M87 pero el agujero negro de nuestra galaxia es diferente no tiene tanta variabilidad en algunos aspectos y claro y ahí hay un montón de parámetros que se pueden cambiar y se pueden simular pero no vamos a saber si eran ciertas cómo al final quedó la imagen hasta que que salgan ¿no es cierto? pero esto era como para contarles que hay como ideas de cómo se podría ver te iba a decir que también dentro de de cuando se hizo el anuncio de la primera imagen del agujero negro se conoció mucho también la historia de Katie Bauman ¿te acuerdas? sí sí que fue creo que en ese momento yo era todavía estudiante de doctorado y participó en uno de los equipos donde trabajaron en la reconstrucción de la imagen y si quieren saber más de su historia hay un un documental en Netflix que se llama Black Holes The Edge of All We Know como el horizonte de todo lo que sabemos o el borde yo creo que es como horizonte no sé pero bueno The Edge of All We Know y ahí cuentan la historia de cómo se trabajó para obtener esa imagen y cómo se trabajó para procesarla y precisamente ahí muestran cómo hicieron varios equipos como independientes y cada equipo trató de hacer esta reconstrucción de la imagen y me imagino que finalmente se quedaron con el código que funcionaba mejor en la reconstrucción pero fue todo ese trabajo en paralelo como que ellos no podían verse las imágenes entre ellos y obviamente se ven muy contentos cuando logran reconstruirla y como decía la Caro se parece bastante a lo que mostraba la simulación así que ah mira que buena musiquita no musiquita escucho al caballero nomás ok ah estoy escuchando la musiquita de la galaxia ya voy a cambiar a la conferencia de prensa de la ESO y tú dale con la pregunta ya va no perdón falta nada empieza ahora a las 9 así que bien acá teníamos una pregunta de dónde se hagan papers una buena una buena fuente de papers es una página que se llama archive que es a-r-x-y-b-corta punto o-r-g creo que sí creo que es archive.org ya en archive.org se sube lo que nosotros llamamos preprints o sea el archivo antes de que se publique en la revista y la ventaja es que es gratis porque no sé si ustedes saben pero la mayoría de las revistas cobra por tener acceso a sus papers entonces para quienes no queremos pagar si somos rata lo sacamos de ahí y también salen antes así que es muy bueno ya oh oh siguieron entonces meet the black hole at the center of our galaxy le hemos achuntado está con un poquito de delay lo siento subele un poquito subele subele era lo que esperamos good afternoon and thank you for joining us here in Garching Germany at the headquarters of the European Southern Observatory or EASO for short thank you to everyone watching us online as well today we'll be hearing from the event horizon telescope about their newest results so please do switch off your mobile phones I'm Barbara I'm the media manager at EASO and since we don't have much time until the main results go live in multiple press conferences around the world I'll quickly present the format of today's event first we will hear from EASO's director general Xavier Barcones and then from lead event horizon collaboration scientists about the main research we'll then open the floor for questions I will now hand over to Xavier to open the proceedings es muy bacán porque cuando fue la presentación de M87 yo estaba en esa sala yo estaba en la conferencia de recuerdos sí el Eduardo me dice que trae a mi hermano están hablando de mal quizás con mucho acento alemán están hablando de que otros telescopios han observado las estrellas alrededor del lobo gero negro y que el extreme large telescope de la ESO va a continuar con esas observaciones también el movimiento de esas estrellas se ha atraqueado durante décadas y el movimiento de esas estrellas es una evidencia de que lo único que podrían estar orbitando es un agujero negro super masivo y que ese descubrimiento hizo merecedor del premio Nobel en 2020 a Andrea que decía el caballero que no recuerdo su nombre es un gran de vista de la gran que se llama Sagittarius A-star Sagittarius A-star es el agujero negro de la vía Ahí está Alma y Apex que están en inglés. Ah, ahora son 11. Y se extendieron a 11. Entre ellos, Alma y Apex en el desierto atacado en Chile. No, 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 no. No se puede ir porque es peligroso. Tengo que contar historias tristes, pero no voy a contar historias tristes. Obvio que los chilenos sacaron las mejores imágenes. Obvio que Ando se ve la foto más linda. Mira la verniz, yo viví la casa en Chile en una sala en Alemania. Hay teorías que con estas observaciones estarían confirmando No sé si teorías porque ya como que sabíamos que ese agujero negro existía gracias a observaciones indirectas, pero no deja de ser vagal verlo. ¿Y James Webb va a estar dentro del proyecto? No, son solo radiotelescopios. Y James Webb creo que en todas sus observaciones no tiene pensado observar El centro de la Sí, hay mucho agradecimiento. Ahora se viene el resultado principal Dice que lo va a presentar Caballero de Terno Negro No cante su nombre Ahí va a salir su nombre Hola Get Out The Way Recién van a decirlo Pero hicieron un spoiler Diciendo Conozca el agujero negro De nuestra galaxia Así que creo que es lo que esperábamos todos Pero no me está dando Máximo, ahora van a dar el anuncio Pero no me está dando Pero no me está dando El equipo es mucho mayor De que se encaje en este audiencia En realidad es más grande De que se encaje en la auditoría En el mundo Donde este evento de presa Se trata simultáneamente Tenemos más de 300 personas en estos papeles y solo un poco de nosotros llegamos a este texto hoy en los papeles para compartir el resultado con ustedes. Para compartir el resultado, vamos a viajar al corazón del Galaxi. Vamos a viajar al corazón del Galaxi. Lo hará en 45 segundos. Es una violación de Einstein de pronto. Pero probablemente es la única violación de Einstein. Entonces, empezamos desde los planos de Chile, donde el Almatyra es localizado. Y vamos a zoomar a los Sagittarius, el Archer, que se puede ver en el centro de la galaxia. Y vamos a zoomar primero en el óptico, pero tenemos que cambiar al infrariedad, porque ahí podemos penetrar todo el camino dentro de la galaxia. Tenemos tens de millones de estrellas detrás, y llegamos al lugar donde las estrellas están en órbita alrededor de un lugar oscuro. Y cuando cambiamos a nuestros ojos de radio y usamos una network de telescopios para resolver más y más, puedo presentarles la imagen de la estrella de la estrella de la estrella blanca en el centro galáctico. ¿Qué significa esto? ¡Ay, qué emoción! ¡Aplausos! ¡Aplausos con ganas! ¡Hay mucha gente en el auditorio, parece! Si fuese en Chile, estaría como... ¡Woo! Ahora voy a presentar a mi equipo en orden de revés aquí, porque ha sucedido muy rápido. Cristian Fromm es de Frankfurt y Universidad de Richburg. María Felicia Laurentiis es de la Universidad de Napoli y la Facilidad de Núcleo de Núcleo de Núcleo. José Luis Gómez es del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Me imagino que debe ser complicado sacar una foto de ese chico con la cantidad de batalla que entra a la música negra en el sol. Solo traducen los aplausos. Voy a buscar otro canal. ¡Guau! Vaya, no sé si quiere otro canal. A ver, vamos a ver qué es. Ahora viene la explicación de esta imagen. Sí, tan esperada. Me encanta que sea una mujer la que voy a explicar. Esta es la primera imagen del agujero negro en el corazón de nuestra galaxia. Sí, sé que el agujero negro es lo que está en el centro de la imagen y no puede escapar. Se llama esa región la sonda del agujero negro. Y está rodeado por gas muy caliente mirando alrededor del agujero. Y las ondas de radio crean esta... En el cielo son 52 micro arcos segundos. Del tamaño de una donut en la superficie de la luna visto desde la tierra. Del tamaño de una donut en la superficie de la luna visto desde la tierra. Ahí llevo la cari. ¡Ah! ¡Holi! ¡Holi! Me sacaste. Perdón, es que pensé que no te había agregado. No. ¡Mira eso! Esto es todo atrasado. Esto es súper picado. Esto es todo atrasado. Esto es súper picado. ¿Por qué mis colegas vienen en un tarro de mayonesa? Esto es realmente increíble que esta predicción de la relativa general de Einstein tiene una masa que corresponde a la que habían predicho con el movimiento de las estrellas de la inteligencia. looked so similar to that of the famous black hole in the M87 galaxy. An image our team revealed back in 2019. However, Sagittarius A star is over 1,000 times less massive than M87 star. Dice que es mil veces menos masivo que el de la galaxia M87. Tiny. M87 star would be the size of the Allianz Arena. The Munich football stadium just a few kilometers from where we are today. On top of that, Sagittarius A star consumes gas at a much slower rate than M87 star. And these two black holes also reside in completely different environments. Sagittarius A star resides at the center of our small spiral galaxy. Whereas M87 star resides at the center of a giant elliptical galaxy and ejects the powerful jet of the galaxy. Despite all these differences, the images of these two black holes look very similar. A pesar de todas estas diferencias, las dos imágenes se ven bastante similares y pregunta por qué es eso. This similarity reveals well the key aspect of black holes. Dice que estas imágenes nos revelan los homens. As como, ¡Ah! los aspectos clave de los agujeros negros. Gravity takes over. The journey to the edge of Sagittarius A star span decades of technical and scientific developments. Dice que tomó décadas hacer ese viaje al... Thank you very much. Viaje en premio al agujero negro... al horizonte de la agujero negro de una geografía. No se pueden tener múltiples streams, ¿no es cierto? No. No. angular resolution as we astronomers call it. To achieve this, astronomers combine radio telescopes located around the globe. Dice que para lograr la resolución angular que necesitaban para ver ese detalle tuvieron que combinar distintos telescopes alrededor del mundo. Esta técnica que se llama Very Long Baseline Interferometría de muy grande base en varias horas. Baseline o base son estas líneas que unen cada telescopio en la distancia que unen cada antena. Después de las observaciones, los datos se envían a procesar por supercomputadores con los centros de procesamiento que se llaman correladores. Y después de análisis muy complejos, esto resulta en la imagen de la resolución de la radio. De más de 25 años para optimizar para que funcione también en las ondas cortas, donde la resolución angular es más alta. Necesitó el desarrollo de técnicas complejas de adquisición de datos para tener como la sensibilidad de una y esa sensibilidad era necesaria para poder tomar esa imagen. José, nosotros tampoco sabemos por qué tiene tres puntos, pero se ve muy cool. El enuncio es la imagen del agujero negro de nuestra bioláctea. que combina radios de una de un 1.3 milímetros de un milímetro. Dice que usa la longitud de onda de 1.3 milímetros. Tomaron las imágenes en 2017 y ahí están los telescopios que utilizaron para combinar algunos bastante al norte, siendo que el centro no se ve del norte. No entendí por qué eso. Por ejemplo, está mencionando el telescopio Apex en Atacama, Irán en Sierra Nevada en España, Nueva en Francia. Con esto, el EHT logró una resolución angular suficiente para sacar imágenes de agujeros negros y para tomar imágenes de la materia que rodea el agujero negro. Puede ser tres millones de veces más sharp como detallado que el ojo humano. Sagittarius A-Star fue observado por el EHT en cinco observaciones durante el 5 al 11 de 2017. Desde el 5 al 11 de abril se hicieron cinco runs de observación en 2017 para observar este agujero negro. Sí, sí, ya tenían las observaciones de datos. Wow, miles de terabytes de datos. En Max Planck había uno de los centros de procesamiento y el otro en Massachusetts. Dice que es muy grande la cantidad de datos procesados. Si los pudiese imprimir, llegaría así como apilados hasta la luna. Dice que se demoraron años en hacer la correlación y análisis de los datos de lo más difícil. Que se necesitaron herramientas nuevas. Le está agradeciendo a los jóvenes científicos e investigadores. Muy bien. Son los que empujan estas cosas. Gracias, Thomas. Muchas gracias. Sí, como mi colega Thomas mencionó, el EHT es como un telescopio del planeta pero no funciona en el regreso. Es como un telescopio del porte de la Tierra y los telescopios del consorcio funcionan en pares. Y los telescopios del consorcio funcionan en pares. a medida que la Tierra rota, van cambiando los pares de telescopios. Así que con los ocho telescopios del EHT tienen suficiente información para obtener la imagen. Haciendo que este sea el único instrumento capaz de tomar imágenes de eugeles negros supermásicos. El centro de galáctico está oscurecido por mucha materia. Miren, eso es súper importante. que se mueve a la misma velocidad casi como la velocidad de la luz. Pero la Tierra es más de 1000 veces menor que la M87. Esto significa que el tiempo que el gas demora el gas en dar la vuelta es algunos minutos mientras que la M87 tomaba unas semanas. Entonces, el gas rotaba hasta un perro. mientras lo observaban, ese gas iba cambiando. Obviamente, ellos tomaban más de algunos minutos de tomar las imágenes. Y esta fue la razón por la que se demoraron tanto en procesar los datos porque estas fueron tomadas en 2017. Entonces, para tomar en cuenta ese rápido movimiento necesitaban herramientas nuevas. de imágenes de sintetizados creados para que lo mejor resuelve la de SIG.J.E. SIG.J.E. que se producen en supercomputers alrededor del mundo para refinar todos los algoritmos como buscar la mejor lente y filtr para obtener la imagen imagen en su cámara. La colaboración de IHT ha producido miles de imágenes de SIG.E. 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 Y apareció a lo que mostró la CARO en el principio usaron distintos algoritmos para producir miles de imágenes distintas del centro de nuestra galaxia. Y son ligeramente distintas entre ellas pero hacen un promedio de todas las imágenes para poder remarcar las características más destacadas que tiene la buscar en ahí. Dice que puede clasificar estas imágenes en cuatro distintas categorías. contienen en tres clústeres con solo imágenes que solo tienen cambios en la distribución de la ring y solo un minero clúster con imágenes que no vean como imágenes Over literally years of exhaustive tests we are now confident to have captured Ahora tienen la confianza de que la primera imagen de la ucranelolación. Ahí está el tamaño de 52 microsegundos de arco en el cielo. Y están muy emocionados de poder mostrar esta imagen por primera vez. Y sé que esto marca el comienzo junto a la imagen de M37 de toda una nueva área de estudio. Con las tecnologías que desarrollaron ahora van a poder permitirle a los científicos tener más imágenes de agujeros negros y también videos. Gracias. Voy a pedir que pasen aquí a los puestos de delante. A Rocco Lico, a Ilje Cho, a Wang Yang Chao, a Iván Martí Vidal, Miguel Sánchez Portal, Antonio Fuentes y Zadia Cayano. Haremos las presentaciones en español y comenzamos con Rocco cuando quieras. Gracias, Sanchón. Buenas tardes. Lo que estamos viendo es la primera imagen del agujero negro supermasivo, conocido como Sagitario A estrella, que acecha en el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea. El agujero negro se encuentra dentro de la región oscura en el centro de la imagen, donde la gravedad es tan intensa que ni siquiera la luz puede escapar. Esta es la razón por la cual la región central, que llamamos sombra del agujero negro, es oscura. Por otra parte, la emisión brillante alrededor de la sombra, la que parece una rosquilla, es producida por el gas caliente circundante que va cayendo hacia el agujero negro, atraído por la fuerte gravedad. De esta imagen podemos estimar un tamaño de sombra de unos 52 microsegundos de arco. Para darle una idea más concreta de lo que eso significa, considerando que Sagitario A estrella está a una distancia de unos 27.000 años luz de la Tierra, esto sería equivalente a ver un CD en la Luna desde la Tierra. Saludos a todos quienes están ahí en el chat. Esta es la resolución que podemos obtener con ese 3. Fue un poco distinta la comparación, antes fue una dona. El tamaño de la sombra de un agujero negro es proporcional a la sombra. Sí, la otra fue una dona con un estadio. Entonces, lo que medimos en esta imagen indica que el agujero negro tiene una masa de unos 4 millones de masas solares. Y ahora hablo más de resolución. Están en excelente acuerdo con las predicciones de la teoría de la relatividad de Einstein. Además, aunque Sagitario A estrella es más de mil veces más, menos masivo, más pequeño. Chiquillos, en este canal somos súper respetuosos, así que por favor, si van a estar haciendo comentario respetuoso en el chat, como mandarnos a callar, les vamos a pedir que por favor vean otro stream. Se ven notablemente similares, como se puede ver aquí en la pantalla con Sagitario A estrella a la izquierda y M87 a la derecha. Este extraordinario hallazgo confirma un aspecto clave de la teoría de la relatividad general, que predice que todos los agujeros negros se comportan y se ven igual, independientemente de su masa. Entonces, esto significa que todo el universo está lleno de rosquillas. Todo el equipo aquí está muy emocionado por este gran logro que aporta una información fundamental a nuestra comprensión de la física de los agujeros negros. Y ahora, mis compañeros, Il Ye Cho y Guan Yao Zhao, les contarán más sobre Sagitario A estrella y sobre el instrumento que hemos utilizado para hacer esta imagen. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo Chacón, por tu pregunta. ¿En qué momento fue el 2017? Cuando se tomaron cinco rondas de observación. Muchas gracias, Rocco. A décadas de observaciones de órbitas estelares en el centro galáctico, han revelado que un objeto muy masivo y compacto reside en su centro y que solo puede explicarse si este se trata de un agujero negro supermasivo. Hace dos años, Reina Rezguetzer y Andrea Ghez, que dirigieron dichos estudios, obtuvieron el premio Nobel de Física. Gracias al EHT, ahora tenemos la primera imagen directa del agujero negro supermasivo que habita en el centro de la Vía Láctea. Estas son las simulaciones que le otorgaron el premio Nobel de Física a Gensel y a Ehez. Para tener una imagen de este objeto, usamos el telescopio Horizonte de Sucesos, EHT. El cual conecta ocho radiotelescopios alrededor del planeta y los combina para formar un único telescopio virtual de tamaño de la Tierra. Hemos observado Sagitario ASL varias horas durante cinco noches. Mira, que hay una pregunta. Que es como usar un largo tiempo de exposición. No me fijé cuáles eran los de la foto, pero sí hay gente de Chile, sobre todo porque hay telescopios chilenos, ALMA y APEX. En España. Ahora, mi compañero, Miguel Sánchez, pasará a hablar sobre el telescopio de Irán de 30 metros en Granada. Gracias. Yo todavía tengo dudas de cómo lo hicieron para observar desde el norte. Aún no entiendo por qué no se ve desde el norte el agujero negro. Muchas gracias, Juanjo. ¿El centro de la galaxia se ve desde el hemisferio sur, no? Se alcanza a ver todavía una parte del norte. Pero están al norte. Están al norte. Ese telescopio que muestran bien al norte. Está como en el polo. Ha pertenecido a la red de EHT desde sus comienzos. Para los que no saben qué fue la revelación y que vienen llegando recién, fue la primera imagen del agujero negro de nuestra vía láctea. Vía láctea. Vía láctea. Proporcionando a las líneas de base transatlánticas. Estoy como en la galáctea. De la galáctea. Esta imagen. Bueno, por otra parte, es uno de los telescopios más grandes y más sensibles de la red. Está en una antena de 30 metros que está ubicada en España. Muy ventajosa dentro de lo que es la Europa continental para poder ocupar el centro galáctico. Bueno, el telescopio pertenece a la organización IRAN, que es una organización internacional tomada por Alemania, Francia y España, cuyo socio español es el Instituto Geográfico Nacional. Actualmente es una instalación científico-técnica singular dentro de la red de infraestructuras astronómicas y tiene una instrumentación realmente puntera. En la actualidad estamos inmersos en un proceso bastante ambicioso de actualización del telescopio que supondrá una renovación total del sistema de reservo control del mismo y una mejora sustancial de la superficie de la antena. Estas mejoras servirán para mejorar las prestaciones de este telescopio dentro de la red EHT y están financiadas parcialmente con fondos europeos del programa FEDER para la obtención de los cuales la intervención del IGN ha sido esencial. Y bueno, pues ya sin más, cedo la palabra a mi compañero Iván Mati Vidal que va a introducir algunos conceptos de interferometría de muy larga base o VLBI. Sí, efectivamente 27.000 años luz. Muchas gracias Miguel, muchas gracias. Bueno, pues como ya han dicho mis compañeros, el EHT combina radiotelescopios que están distribuidos por la Tierra para sintetizar un telescopio de tamaño planetario. Pero bueno, ¿por qué necesitamos un instrumento como ese para obtener imágenes de agujeros negros? Bueno, pues porque estos agujeros negros son muy pequeñitos en el cielo. O sea, para el caso de Sagitario la estrella, el diámetro del anillo es de unos tres y pico minutos luz mientras que la distancia que nos separa del agujero negro es nada menos que 27.000 años luz. O sea, comparen tres minutos luz de tamaño con 27.000 años luz de distancia. Claro, para obtener imágenes de objetos tan pequeñitos, un fenómeno que se llama límite de infracción nos obliga a que nuestros telescopios sean muy grandes. Exactamente, eso es la noticia. Cuanto más pequeño sea el objeto, más grande necesitamos que sea el telescopio. Y para el caso de los agujeros negros supermasivos de tamaños tan pequeñitos, tan chiquitines en el cielo, necesitamos que el tamaño del telescopio sea del orden de miles de kilómetros. O sea, un telescopio del tamaño de todo el planeta Tierra. Vale, entonces, gracias a la técnica VLBI, pues en lugar de tener que construir un telescopio tan grande, podemos apañárnoslas combinando señales que llegan a telescopios mucho más pequeños distribuidos por el planeta Tierra. Bueno, la manera en la que esto funciona es conceptualmente sencilla, aunque el diablo está en los detalles, ¿no? Y básicamente lo que hacemos es, al igual que pasaría con una lente ordinaria, que básicamente enfoca la onda que llega del cielo en una imagen, pues lo que nosotros hacemos es combinar las señales que llegan a los distintos telescopios en una lente virtual. Es decir, no es una lente física, no es una lente que exista, es una lente que está simulada por un ordenador, que es lo que llamamos correlador. Entonces, al enfocar esta imagen, lo que hacemos es combinar las distintas señales y simular un telescopio del tamaño del planeta. Efectivamente, hay galaxias que puede que no tengan un agujero negro en el centro. De hecho, creo que las nubes de Magallanes no tienen un agujero negro. Ahí en el centro tendríamos ese telescopio virtual, ese telescopio del tamaño planetario. Y a la derecha les voy a mostrar cómo vamos construyendo poco a poco la imagen de una fuente que estemos observando. Bueno, al principio este telescopio está vacío, porque no hay telescopios observando, pero a poco que añadamos unos cuantos telescopios a la red, fijaros en los telescopios en los puntos azules de la izquierda, a poco que añadamos unos pocos, por cada par de telescopios, que es lo que mencionaba José Luis Gómez en su intervención, por cada par de telescopios vamos a tener dos puntos que van a llenar poquito a poquito ese telescopio virtual. Claro, estos pocos puntos tampoco son gran cosa. Pero a poco que dejemos a la Tierra girar, esos puntos van a trazar trayectorias que van a ir llenando más y mejor. Quiero que mejor dejarla que está en español. Y cuanto más lleno esté ese telescopio virtual de medidas, pues tanto mejor será la imagen que vayamos a reconstruir. Bien, para hacer esto necesitamos telescopios potentes, pero también necesitamos ordenadores potentes. Y necesitamos algoritmos muy elaborados de análisis de imágenes que los va a describir ahora mi amigo Antonio. Yo toco a ti ahora, ¿no? Bueno, muchas gracias Iván. El telescopio del horizonte de sucesos es un telescopio virtual del tamaño de la Tierra. Sin embargo, su superficie está formada por un número limitado de antenas. En rasgos muy generales, reconstruir una imagen captada por el EHT equivale a intentar adivinar una frase sabiendo solo algunas de las letras que las forman. A medida que incorporamos más letras, o telescopios en nuestro caso, empezamos a ser capaces de entender cuál puede ser la frase oculta, aunque todavía queden algunos huecos en blanco. Yo creo que a todos nos viene cierto programa de televisión a la cabeza. Pero no solo eso. Aunque el plasma que orbita agujero negro supermasivo siempre se desplaza a la misma velocidad, muy cerca de la velocidad de la luz, el tamaño del horizonte de sucesos de Sagitario a Estrella es mucho más pequeño en comparación al tamaño del horizonte de sucesos de M87. Esto significa que a lo largo de una noche de observación continua, el plasma da una vuelta completa alrededor del horizonte de sucesos de Sagitario a Estrella en muy poco tiempo y lo que obtenemos es que el Sagitario a Estrella está cambiando su apariencia durante la noche de observación. Quería comentar sobre esto, que como una manera de imaginárselo así bien fácil y burda es, ¿no es cierto?, como estos juegos que hay en los parques de que uno se pone a derrotar. Y que se sientan, no se me acuerdo cómo se llaman exactamente esos juegos. Pero básicamente es eso, o como el ejemplo de la bailarina, que mientras tú estás más cerca, ¿no es cierto?, de tu centro, vas a rotar mucho más rápido que si estás más, mucho más afuera. Esto es lo mismo que pasa con Sagitario a M87. Por eso que en ese rango de tiempo uno ve que aquí M87 está rotando. Pero Sagitario a, como es más pequeñito, entonces el material está mucho más cerca, ¿no es cierto?, empieza a... rota mucho más rápido y se ve mucha más variabilidad. Eso es lo que voy a volver con el señor. Hemos reconstruido miles y miles de imágenes con estos algoritmos, que podemos clasificar en los cuatro grupos que se están formando en pantalla en este momento. Es lo mismo que presentaron en la otra conferencia en inglés. Muestran un anillo de plasma brillante que rodea una región central oscura con un diámetro de 52 microsegundos de arco. Aunque en los primeros tres grupos que tenemos en pantalla apreciamos ciertas diferencias por las propiedades específicas de... en su brillo por las propiedades específicas de Sagitario a Estrella que he comentado. Chiquillos, si quieren escuchar la diaconferencia, pueden buscar la diaconferencia directamente. No hay problema. Muestra alguna estructura un poco más difusa, pero cuando promediamos todas estas imágenes que tenemos en esos grupos distintos, lo que obtenemos claramente es una estructura de anillo. Al mismo tiempo y de forma totalmente independiente, hemos utilizado técnicas de modelado directamente sobre los datos obtenidos para caracterizar la variabilidad y el tamaño de Sagitario a Estrella. Esto nos ha permitido afirmar que el plasma que orbita Sagitario a Estrella está cambiando en escalas temporales muy reducidas y que además un anillo es la forma que mejor representa los datos observados. Además, este anillo tiene exactamente el mismo diámetro que lo he obtenido mediante técnicas de reconstrucción de imagen de forma totalmente independiente. Por todo ello, podemos afirmar que la imagen que tenemos en pantalla corresponde a un agujero negro supermasivo en rotación con una masa equivalente a 4 millones de soles. Y ahora mi compañera Talia Trajanú nos contará cómo interpretar físicamente esta imagen. Espero que después salgan los videos. ¿Se acuerdan que mostró un poquito antes cómo cambiaba el grupo 1, grupo 2, grupo 3? Y eso supongo que se refiere a los videos que van a mostrar. Mientras el gas está cayendo en el agujero negro, se cayenda y comienza a brillar. Este brillo es lo que capturamos de la imagen del EHT rodeando la sombra del agujero negro. Para atender las propiedades de Sagitario a estrella y su entorno, hemos comparado la imagen del EHT con millones de imágenes generadas mediante simulaciones computacionales, sombra como el gas se comporta en las inmediaciones del agujero negro. Además, no solo hemos contrastado estas imágenes con la imagen de Sagitario a estrella, sino también con observaciones complementarias. Lo que encontramos es que solo aquellos modelos con alta magnetización y un agujero negro en rotación pueden explicar la imagen que vimos. Estas son simulaciones, por si acaso. Los agujeros negros son uno de los objetos más misteriosos y esquivos del universo, a quien al mismo tiempo son también los más simples, ya que solo están caracterizados por su masa y su rotación. La relatividad general predice que la rotación de un agujero negro tiene una gran importancia en astrofísica, puesto que afecta directamente a su forma. Es decir, se espera que un agujero negro no rotatorio tenga una forma esférica, mientras que no que rote rápidamente tendría una forma más distorsionada. Voy a mandarle un enlace donde hay varios estrellas para que puedan ir a ver otros. Conocer con alta precisión la forma de un agujero negro nos proporciona una información crucial sombre en el espacio-tiempo. Conocer con alta precisión la masa y la distancia de agujero sagitario a estrella nos permite comprobar de forma más exacta las precisiones de la teoría de relatividad general de Einstein. Si nos besamos en el tamaño de la sombra del agujero negro, podemos confirmar que, en efecto, el agujero negro en el centro de la galaxia está rotando. Como podemos ver en la pantalla, M87 y sagitario a estrella tienen tamaños muy distintos. M87 es 1.500 veces mayor que sagitario a estrella. Y no solo eso, se alimentan de materia a un ritmo muy distinto Todo esto parece indicar que también se verán distintos. Sin embargo, la teoría de la relatividad general dice que lo son, sino que sus propiedades fundamentales deben ser las mismas. Estamos muy orgullosos de confirmar con nuestros resultados esta teoría y que la única diferencia entre ambos agujeros negros es su tamaño. La presentación hoy de la primera imagen del agujero negro sagitario a estrella, junto con la teoría de M87, designa el comienzo de una nueva era en la física de los agujeros negros. El EH nos ha permitido capturar las imágenes de agujeros negros supermasivos, poniendo a prueba las teorías de la gravedad, las propiedades del tiempo y el espacio, y profundizando en nuestro conocimiento sobre estos objetos. La continuada expansión de la red del EHT y los importantes avances tecnológicos nos permitirá a los científicos compartir imágenes incluso más impresionantes y hasta películas en un futuro próximo. Aún que anda mucho por aprender y descubrir sobre los agujeros negros. Espero que nos acompañéis. Gracias por su atención. M87 está a 55 millones de años luz. Está en otra galaxia. Muchas gracias a todos. Y ahora estamos viendo el agujero negro en nuestra galaxia. Yo he salido aquí antes, después de la presentación de Múnich, he salido muy frío. Yo creo que debería haber mostrado más alegría por el resultado obtenido, porque realmente yo creo que es un resultado fantástico que nos permite efectivamente ver cómo los agujeros negros, con una diferencia de masas del orden de 1.600 masas, tienen un comportamiento tan similar. Nos quedan los agujeros negros estelares, pero obviamente no tenemos resolución angular para verlas. Muy bien, pues vamos a iniciar ahora ya el periodo de preguntas, tanto para nuestros colegas como para los periodistas. Entonces, ya veo la primera mano. Ahí está Juan. Y luego paso por aquí. Muchas gracias. La pregunta, Juan, si no, solo una aclaración, y es que mis compañeros ya responderán en inglés a las preguntas, ¿vale? Van ya y y respondrán en inglés y los demás, pues como prefieran. Gracias. Juan, adelante. Juan García Bellido, Instituto de Física Teórica del Consejo de Madrid. Tengo curiosidad por saber cuál es la orientación de ese eje de rodaje de la rotación del agujero negro frente al plano galáctico. Buena pregunta. ¿Quién quiere responder? ¿Quién quiere responder? ¿La orientación de la rotación del agujero negro respecto al plano galáctico? ¿Quién quiere responder? ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Sí? ¿Vale? La orientación que estimamos de la imagen que obtuvimos que es favorita es menos de 30 grados, que significa que casi vemos el agujero negro face on. ¿De frente? Sí, es lo que esperamos, sí, que esté en acuerdo con las simulaciones y por eso es que vemos la imagen así, con la sombra central. ¿Está rotando? ¿Está rotando? Pero lo vemos casi face on. No, hay que decir un rojo. Le estás respondiendo tú sobre la inclinación, ¿no? Sí. Le preguntan la orientación del eje de rotación, rotation axis. Ah, yo también pensé que le preguntaba la orientación. Es menos de 30 grados. Creo que igual le respondió la orientación. Sí. Sí, hay muy poquita gente en la galería. Pérez, tu opinión de Lesión Española y Cadena 7. El anuncio ya fue... Felicidades, seguro que técnicamente conseguir una imagen así es tremendamente meritoria. Se han utilizado palabras como revolucionario que transforma nuestra visión del universo. ¿Esto implica no confirmaciones? ¿Implica algo no intuido? O sea, ¿en qué sentido es revolucionario o transforma nuestra visión del universo? ¿Iván, tú mismo? ¿Qué, yo? ¿Tú mismo? ¿Puedo responder? Bueno, en principio, lo que digamos hace especial este caso es que en el centro galáctico tenemos la masa muy bien determinada y la distancia muy bien conocida. Es decir, las incertidumbres que tenemos en la masa y en la distancia estacueronero son muy pequeñas en comparación con las que teníamos en el 85. Eso ya de por sí nos da la posibilidad de poder descartar métricas alternativas a la métrica de Svartx y Locker o teorías alternativas a la relatividad y constreñir mucho digamos los distintos modelos de espacio y tiempo. Eso por una parte. Por otra parte, la imagen en sí es también todo un avance porque nos está diciendo que un agujero negro que tiene una masa que es más de tres órdenes de magnitud más pequeña que la de M87 sigue comportándose de acuerdo con las predicciones de la relatividad general. Es decir, lo que nos está diciendo es que la relatividad general no le importa la masa del agujero negro tal y como vendríamos a concluir de acuerdo al principio de equivalencia de Einstein. Entonces, es una confirmación más en un régimen completamente diferente de masas de la teoría de la relatividad general de Einstein. Tengo otra pregunta. ¿Puedo? Sí. Entiendo que la imagen es una composición de miles de imágenes. Habéis comentado. ¿Por qué entonces hay regiones un poco más brillantes? ¿Es por casualidad o indican que realmente hay algo diferente de la más brillante? Sí, para clarificar la pregunta, lo que él está diciendo es que we have seen that the image is a composition of thousands of images but in which sense all these enhanced emissions that we see in the ring are significant or not. This is the question you're asking. Vale, creo que puedo responder a esa pregunta. Bueno, o sea, lo primero que quiero dejar claro es que esas regiones que se ven más brillantes en el anillo y que a lo mejor se ven de distinta intensidad en los distintos grupos de imágenes que hemos enseñado, no son en ningún caso artefactos o algún tipo de ruido que está introduciendo la señal, sino que es exactamente el anillo de Sagitario y Estrella y es efectivamente lo que estamos viendo. Estas regiones que tienen un, o sea, por qué esas regiones son más brillantes que otras y por qué cambia de un grupo de estos grupos en los que hemos clasificado la imagen, es producto de la combinación del hecho de que Sagitario y Estrella está cambiando mucho más rápidamente que M87, o sea, está cambiando su brillo, el plasma que lo orbita da una vuelta completa alrededor del horizonte de suceso en un intervalo de 4 a 30 minutos. Con lo cual, durante una observación de 8 a 12 horas ese plasma ha orbitado muchísimas veces el horizonte de suceso y por tanto, eso es una de las causas que produce que no seamos capaces de determinar con exactitud qué regiones son más brillantes de forma general. Y la otra cuestión que está jugando un papel es el hecho de que el telescopio del horizonte de suceso es el primer instrumento que es capaz de resolver y sacar una fotografía de un agujero negro supermasivo. Sin embargo, los telescopios que observaron en 2017 Sagitario y Estrella son el mínimo número de telescopios que nos permite obtener la imagen de un agujero negro. Pero todavía nos queda mucha información que no estamos recuperando del agujero negro. Con lo cual, esa falta relativa de información sumada a esa gran variabilidad, a ese cambio tan rápido que hay en Sagitario y Estrella nos da esas regiones más brillantes que cambian de un grupo a otro y que no podemos decir con exactitud cuál de ellos es más brillante. ¿Estás satisfecho con la respuesta? O sea, lo que yo creo que sí que queda claro es que no son artefactos. ¿Vale? Sí. Jesús, ¿querías decir algo? Por ahí habían preguntado también que cómo se ve una esfera de frente. Creo que lo que se refiere con de frente o de canto es al disco de material que vemos alrededor. Si es que ese disco se ve de frente o si ese disco se ve de canto. Porque obviamente la esfera desde donde la veamos sigue siendo una esfera. Ese no es el agujero negro en sí, sino que es el material que se ve alrededor. Sí, acuérdense que el material está rotando como en un disco alrededor de esta zona. Entonces, por eso que también se miden todos estos parámetros físicos de inclinación, posiciones en el cielo, etcétera. Yo creo una última pregunta está interesante porque precisamente eso decían que no es el mismo comportamiento porque el material en M87 gira mucho más lento en el orden de semanas mientras que el de Sagitario a Estrella era mucho más rápido porque es más pequeñito. Entonces, por eso tuvieron estos problemas porque mientras observaban durante horas al material estar girando en minutos tenían un cambio muy rápido en lo que estaban observando mientras lo observaban. Y eso, ¿vamos a ir cerrando? Sí. Ya. Porque tenemos que irnos a trabajar. Sí. Nosotros también tenemos que hacer ciencia y eso, espero que, bueno, les dejamos en el chat y también podemos dejar en nuestras redes sociales todos los links. Tenemos un invitado a hacer. Oye, sí. Yo creo que ningún otro stream tiene al protagonista de este anuncio, el mismísimo Sagitario a Estrella, que sí, le están tomando fotitos. Tus primeras fotitos. Muchas gracias por estar aquí. Sí. Están pidiendo el link a este stream. Sí. Sí. A ver, había una duda ahí también. A ver. sigamos pasando quizás como los últimos minutitos con las preguntas que nos dejaron. Y si en un momento de la conferencia mostraron simulaciones de cómo predecían cuál era la rotación de la materia hacia el agujero negro. No podían predecir eso con la rotación de la galaxia. Mira, es crespo. Parece que es crespo. La verdad no sé si la rotación de la galaxia sirve en ese caso porque obviamente la galaxia no rota en minutos. Entonces, no sé cómo la rotación de la galaxia porque estamos, ese material digamos que está rotando está muy cerca del agujero negro. Entonces, no creo que sea extrapolable la rotación de la galaxia con lo que rota en el material del agujero negro. Creo que eso depende mucho más de la masa y la distancia a la que esté del agujero negro que de la rotación del resto de la galaxia. Y la rotación de la galaxia también depende de la materia oscura, de un montón de cosas. Mismo, no es una galaxia espiral así que tampoco es es fácil, no es llegar y extrapolar hasta el final. o hacia adentro o hacia adentro No, no sé qué pregunta Crespo porque le bajamos el volumen. ¿En ese sentido o no? Ahí le tengo que escuchar la respuesta. Sí, le voy a escuchar la respuesta. O añadiría algo yo. Sí. Pues, en general el anillo que vemos rodeando Sagitario y Estrella es bastante uniforme quitando esas tres componentes que parece que vemos es bastante uniforme no vemos como en el caso de M87 un anillo creciente que solemos decir. Claro, esas tres componentes no es raro que cuando para reconstruir esta imagen también hemos hecho muchas pruebas en el que hemos reconstruido imágenes de simulaciones numéricas de muchísimos modelos distintos. No es raro también encontrar en la reconstrucción de esas imágenes zonas más brillantes que aparezcan localizadas en algún punto porque haya pues efecto de Doppler Boosting o algún tipo de efecto físico que haga que algunas zonas brillen más que otras por el hecho de que a lo mejor las partículas se mueven en otra dirección o se están alejando. En el caso de Sagitario y Estrella también a todo esto creo que se suma lo que llamamos el cubrimiento del plano de Fourier que viene a decir que los telescopios que tenemos repartidos por toda la Tierra a la medida que la Tierra va rotando y van formando estos productos estos datos que forman cada dos antenas digamos que no lo hacen de forma completa al final el número que tenemos de antenas en la Tierra es limitado y su posición relativa en el planeta entonces puede ser que aunque tengamos telescopios que estén muy separados entre sí que nos dan la resolución o telescopios que estén muy cerca entre sí que nos dan información sobre la emisión a más gran escala si nos faltan telescopios que estén localizados en una orientación específica esa combinación de falta de información en determinadas orientaciones en la Tierra produce que se creen este tipo de efectos precisamente porque el cubrimiento que tenemos en la Tierra de telescopios no es suficiente o no cubrimos todas las orientaciones posibles seguramente no lo sé pero es posible que a medida que vayamos incorporando telescopios a la red del telescopio de la relación de sucesos quizá descubramos que algunos de esos regiones tan brillantes no lo eran tantos y que el anillo quizá es más uniforme de lo que pensamos sí creo que su pregunta iba especialmente creo que era la gran pregunta que todos tenemos que es como por qué se ve en esta zona más brillante y la respuesta que estaba tratando de dar este investigador era que claro que entre o sea hay kilómetros miles de kilómetros entre antenas ¿no es cierto? y ahí uno tiene que extrapolar con modelos ¿no es cierto? ahí tiene mucho que ver los mecanismos matemáticos de la transformada de Fourier entonces claro hay espacios donde hay que extrapolar mucho y esa extrapolación puede que le dé más peso a zonas donde hay más observaciones por así decirlo hay más datos y le den menos peso o sea menos brillo a lugares donde no hay tantos datos entonces donde tenemos ahí un déficit de antenas y es muy correcto lo que dice el investigador que mencione que claro cuando tengamos más antenas repartidas vamos a poder llenar esos espacios de falta de información y vamos a poder tener una visión mucho más clara de este material que está alrededor del agujero negro sí oye quiero mandar saludos a José que está ahí en el chat también y quería responder esta pregunta porque parece que causó un poco de furor ahí en el chat es interesante porque no es solamente una imagen del agujero negro y claro uno podría decir bueno es una imagen puede ser otra cosa quizás ahí no hay nada sino que precisamente son las observaciones anteriores a esto lo que nos hacen saber que esto es un agujero negro y es que nosotros hemos estado mirando por décadas ya el movimiento de las estrellas alrededor y esa investigación que fue merecedora de un premio Nobel con ese movimiento de esta estrella y gracias a lo que nosotros conocemos como las leyes de Kepler nos permiten deducir la masa del objeto que está produciendo el movimiento de esas estrellas en el centro y fue así como se dedujo que existía un objeto de una masa muy grande un objeto super masivo que no se veía en la luz ¿cierto? visible en la que estábamos armando esta estrella y así fue como se dedujo la existencia del agujero negro en un principio entonces claro si uno dice es plasma en rotación que genera un campo magnético el movimiento de la estrella alrededor no estaría ocurriendo entonces es la combinación de las dos cosas no es solamente la imagen que estamos viendo ahora sino que es también el movimiento de esas estrellas y ahí esa hipótesis de que fuese plasma solamente no es posible no corre y eso vamos cerrando entonces me queda un minuto para llegar a la reunión si si tratamos de hacer esto este live justo a la hora del anuncio llegó mucha gente así que agradecemos mucho a toda la gente que se vio muchas gracias en un momento casi vimos 290 personas así que habían 300 creo que en algún momento pasamos las 300 personas así que no super durante la tarde van a ver muchos live en la ESO Chile también van a estar todos estos live grabados en YouTube así que los van a poder revivir y les recomendamos también repasar la página de la ESO .org que también tienen la noticia en español así que pueden ir a ver ahí y también los papers relacionados porque creo que salieron alrededor de 5 si no recuerdo más 6 6 papers relacionados a estas observaciones con 300 autores de género así que en la página de la ESO van a poder ver toda esa información voy a dejar el link en el chat justo yo estaba copiando el link a la noticia al press release en español que lo había estado copiando durante la transmisión para que puedan ir a leer si tienen ganas leer más detallitos sobre este descubrimiento quería no sé quizás responder como una última pregunta que vi por ahí que preguntaba si ahora nuestro agujero negro se categorizaba como AGN que AGN son los núcleos activos de galaxia no sé los núcleos activos de galaxia están comiendo harto más material que que nuestro pequeño agujero negro así que no creo que pase a esa categoría por ahora bacán ya pues chicas ha sido un gusto vernos las tres nuevamente ha sido un gusto estar viviendo este momento este anuncio aquí en vivo con toda la gente del chat así que muchos saludos sí también creo que Alma y Eso tienen transmisiones durante el día así que también pueden ir a verlas ¡ay! ¡Hola guamba! así que eso van a ver ahí muchas transmisiones también durante lo que queda de la jornada así que que tengan un lindo día muchas gracias por habernos visto y eso nos vemos nos vemos ¡chao! ¡há! 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 Gracias.